Y en otras noticias, la estudiante víctima de un accidente vehicular provocado por carreras ilegales de autos en el Boulevard Federal, perdió la vida. Rachel Neiman, estudiante de la Universidad Regis, murió ayer domingo, esto mientras la policía estatal continúa investigando los hechos ocurridos el pasado 7 de noviembre. Se sabe que un Volvo S40 y una motocicleta jugaban carreras en los carriles al norte del Boulevard Federal. El Volvo perdió el control y chocó contra una Nissan Altima en la esquina de la 54 avenida.